Para mí es muy grato estar presente en esta actividad que llevamos a cabo conjuntamente con el INE. No es una actividad sola de la Fuerza Civil, es una actividad que realizamos con el INE, con el apoyo del INE, con el apoyo del viceministro, del ministro. Por eso yo quiero agradecer públicamente a las autoridades que nos acompañan, a mis directores distritales que hacen el esfuerzo por venir a estas campañas de beneficios validenciales para apoyar a la población que se encuentra en el INE. Hoy día también vamos a inaugurar la Oficina de la Defensa Pública de nuestro Presidente Penal Miguel Casas. Esta oficina va a tentar con defensa pública permanente, de lunes a viernes, para que ustedes puedan, suelen las consultas, puedan recibir el patrocinio de los defensores públicos. Con ello estamos contribuyendo, estamos tomando nuestro grano de arena para solucionar el problema del asesoramiento. Es muy grave. En este penal hay más de cinco vínicas, pero en términos que ya muchos de ellos deberían acceder a los beneficios validenciales. Por eso que la defensa pública se hace presente en esta oportunidad, con esta campaña de beneficios validenciales y también con la puesta de esta oficina para el servicio de ustedes. Quiero agradecer a la Presidenta del Instituto Nacional Validencial y a la Victoria que siempre nos ha permitido todas las facilidades para que nosotros realizemos nuestro trabajo y podamos apoyarnos a ustedes. El Ministerio de Justicia, la defensa pública, una vez más se hacen presentes para este servicio. Avisen en todos los pabellones, aquel que podría tener un beneficio penitenciario, una escarcelación anticipada o un tema legal de otra índole, la defensa pública se va a instalar acá de manera permanente y estamos seguros que pronto también monitorearemos los buenos resultados. Muchas gracias por esa iniciativa, Walter. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú. Nos vemos en el próximo... Sí chau.